Muy buenas noches, compañeras, compañeros, diputadas y diputados. Señora presidenta Consubenia, tengo cuatro reservas y cinco minutos para presentarlas, intentaré hacerlo en un tiempo muy breve, pero quiero iniciar con la que tiene que ver con la propuesta de modificación de la estimación de los ingresos presentados por el Ejecutivo federal y me quiero referir a un asunto que me parece que se ha tocado muy poco o fractalmente no se ha mencionado, pero que resulta relevante. ¿Por qué hablar de una modificación de la estimación de los ingresos presentados por el Ejecutivo y de qué se trataría? Me quiero referir especialmente a los criterios generales de política económica para 2023 que espera una recaudación por concepto de impuesto al valor agregado de un billón 419 mil millones de pesos. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años, independientemente del contexto económico nacional e internacional, los ingresos tributarios obtenidos por el IVA han tenido un aumento importante y constante. La pregunta es ¿por qué ese aumento al IVA, independientemente de la situación económica? Y yo hice algunas consultas, una especialmente al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Honorable Cámara de Diputados, preguntándole cuál era la razón de este aumento de los ingresos y cuál era el aumento del IVA, ya qué se le atribuía, porque tenía la percepción de que cuando hablamos del envío de remesas, estas impactan en los ingresos del Estado, especialmente a través del IVA. Y efectivamente lo que se encontró es que hay un estimado que hace el propio Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de que las remesas están impactando positivamente en el IVA, porque una parte importante de los recursos que envían nuestros migrantes se envían y se usan en consumo de bienes y servicios, es decir, en bienes y servicios hay un pago de IVA y esto es un ingreso para el erario público. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se calcula que aproximadamente un 11 por ciento del total de la recaudación del IVA proviene de las remesas que envían nuestros migrantes. Hay un aumento en este envío de remesas y se calcula que para el año 2023 será de un aproximado de 62 mil millones de dólares. Si tomamos en consideración que aproximadamente el 11 por ciento, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de lo que envían los migrantes va al IVA, entonces hay una recaudación formidable que no solamente debe ser contabilizada, sino que es importante que sea tomada en consideración, porque cuando hablamos de la aportación de nuestros con nacionales y de qué hacer para retribuirles su aportación a nuestro país, me parece fundamental que digamos que hay una recaudación fundamental a través del IVA que debe ser retribuida para empezar en apoyo a los consulados. Por otro lado, hay otra reserva que he presentado que tiene que ver con el derecho a los cuidados. Todas las personas tenemos derecho a cuidar, a ser cuidadas y cuidados desde el nacimiento hasta la muerte. Tanto la Organización Internacional de Trabajo como la Cepal han planteado que un estado de bienestar tiene que poner en el centro la garantía del derecho a los cuidados y la construcción de un sistema integral de cuidados. Sin embargo, estos cuidados no son reconocidos con acciones específicas. ¿Cómo garantizar lo que aquí se ha dicho, piso parejo? ¿Cómo garantizar que nadie se quede atrás? ¿Cómo garantizar inclusión? Y creo que es fundamental que pongamos en el centro que se puede establecer un incentivo fiscal. Yo lo propongo adicionar una fracción octava al artículo 16 de la Ley de Ingresos, un incentivo fiscal de hasta 50 por ciento del pago a personas contratadas, a las personas físicas que contraten a personas cuidadoras, a aquellas personas que estén garantizando cuidados de lactantes, de niños y niñas, de adolescentes, de personas mayores, de personas en situación de discapacidad. También un incentivo fiscal a personas que atienden a enfermos y a personas con una discapacidad y un incentivo fiscal a aquellas personas físicas que contraten a personas que tengan una discapacidad. He entregado las reservas, señora presidenta, y lo que considero es que sería fundamental que tanto en materia de cuidados como en materia de consideración de lo que aportan nuestros conacionales a través de las remesas y que está contabilizado en el IVA, que esto signifique retribución y que mejore las condiciones de quienes tanto le dan a nuestro país y fortalecen a nuestra sociedad. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, muchas gracias.